La debutación de Pontevedra La debutación de Pontevedra tiene un enorme compromiso con la igualdad. Y somos muy conscientes que la lucha por la igualdad es una lucha global. Y también somos muy conscientes las que vivimos en este lado del que se llama mundo occidental, que hay mujeres en el mundo que son las grandes valientes, que son nuestras grandes referentes. Dende Agareso y en Xeralden de las ONGT galegas, agradecer a Diputación el esfuerzo que va a desfacer también este año, con la convocatoria de cooperación. También el trabajo que ya vi desfaciendo, específicamente en igualdad, en esta visibilización de las mujeres, de las mujeres loitadoras galegas y de todo el mundo. Mujeres como Morena Herrera son una voz en un desierto que queremos llenar de color verde, de color lila, que queremos llenar del color de las mujeres comprometidas. Es muy importante para nosotras este respaldo. Respaldo suyo, respaldo de la Diputación, porque vivimos en un mundo en el cual estamos viendo retrocesos a las pocas conquistas democráticas que tenemos. Pero como usted dice, no vamos a dejar que nuestras aspiraciones y nuestros sueños sean borrados.